¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli's Babe. Chicos, chicos, chicos. Oigan, ya estuvimos reaccionando a muchas canciones, muchos videos. Esta vez yo no me lo esperaba, de repente Selena Gomez sacó otra canción, otro video, aparte del que ya no sabía como que mostrado que iba a sacar, el de Lose You To Love Me. Ahora sacó esta que se llama Look At Her Now, que la verdad yo dije, ¿qué? El título, o sea, mírala ahora, como que siento que esta va a estar más movida. Es diferente, entonces sí me llamó la atención para reaccionar, casi nadie me pidió que reaccionara a esta. Pero la verdad, como les he dicho, me gusta la música de Selena, entonces dije, yo creo que esta va a estar muy chida. Además siento por la portadita que ya es más movida, más happy, más acá fresh, ya no tan triste, tan melancólica, entonces me llamó mucho la atención. Que sí, amigos, vamos a reaccionar al video de Selena Gomez, Look At Her Now. Y espero que si tú eres nuevo en mi canal, te suscribas y además compartas este video también a más fans de Selena, porque también estaré subiendo videos de ella, canciones, reacciones, todo. ¿Qué dije canciones? ¿Por qué subiría canciones de Selena Gomez? O sea, no, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a comenzar, amigos, y a ver qué onda con este video. Porque al parecer, pues sí fue muy comentado, ¿no? Yo creo que porque lo lanzó sin que esperáramos, entonces vamos a verlo. Look At Her Now. Oficial video, dura poquito, ¿no? Oh, por Dios, oh, por Dios, ya estoy sintiendo el fele. Oh, por Dios, oh, por Dios, no puedo, no puedo. Oigan, se ve súper linda, no sé, esa trenza que tiene. La verdad se ve muy, muy bien. La verdad se ve muy cool, Selena. Yo no sé las que dicen que se ve gorda, que se ve fea. ¿Están ciegos o qué? Bueno, continuamos. Ya me calme. O sea, las letras. No, ya, ya estoy viendo que dicen, esta canción es para el justino. No, y la verdad es que, no, no sé. No voy a decir nada. Cuando ella se enteró, su confianza se desplomó. O sea, ya, 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 con la letra. Sí está hablando de que la chica, ¿no? O sea, una chica que se enamoró de un chico, pero después la cambió por otra. Y entonces ella se sintió triste, pero ahora está feliz. Uy, yo siento que esa va a estar muy chida, amigos. Ya, ya, la sentí. Miren estos pasos. Esos outfits. Guau. ¿Qué? No sé cómo proceso esto. Guau. Guau. No me esperaba eso. Guau, eso es algo nuevo, ¿no? Para Selena. Nunca había escuchado una canción así que... Pues le metiera nada más el mmm, 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 mmm. Pura M. ¿Qué me sorprendió, amigos? Guau, pero tiene un buen beat, un ritmo muy chido. Oh, sus pasos de baile, ¿vieron? Como medio robótico, chido, no sé. Yo, ¿cómo voy a superar esto? Oigan, bailó muy chido, la verdad bailó muy chido. Esto me remonta al K-pop. Guau, le eché a todas las ganas. Me encanta esa parte. Como que se asoma en la cámara abajo, es como muy de los noventas, no sé. O dos mil, de antes. Y así son más mujeres. O sea, no puedo. Es que ese pedacito, o sea, no dice nada, ¿no? Porque nada más es el mmm, 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 mmm. Entonces, ya se te pega y yo no sé qué pegs. ¿Qué clase de mensaje subliminal hay aquí, Selena? Ay, se ve bien cool. No sé, no puedo ya. Te dan ganas de bailar como sea. Ay, esa parte también me gusta cómo suena. Bueno, me gusta también el wow. Look at the bow. Ay, tiene ya toda la energía. Ay, no puedo hablar. Me encanta, no sé. No, sí, no, sí. Se hizo escuchar más el mmm, mmm, mmm. Ah, ya no lo hizo. Pero, ah. No, yo voy a acabar. Mi mamá me gustó, sí. Amigos, yo no estaba preparada para esto. Me encantó. Fue algo diferente a la de Lois You To Love Me definitivamente. Y está muy cool. Los bailes estuvieron chidos. De repente, sus outfits. Me gustó más el como plateado ahí. Nada, yo creo que también lo que más me gustó fueron los pasitos. Como les dije, de repente muy así, como repotito. Ay, a mí no me sale, pero... La verdad es que me encantó. Dejen su comentario cuál les gustó más hasta ahorita. Lois You To Love Me o Look At Her Now. Son diferentes, pero tal vez tienen una más favorita. Y recuerden que mis redes sociales las dejo al final del video ya abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Nos vemos en un próximo video. Gracias si llegaste hasta aquí. Deja tu like, comparte y comenta. Bye. ¡Suscríbete al canal!